Tu bien sabes que existen dos caminos Uno conduce al mal, otro a la gloria Busca a Jesús y cambiará tu destino Porque es potencia y poder de lo alto Esta gloria que el mismo te ha ofrecido No la desprecies, oh amado amigo Porque sufrió por darte en tu destino La salvación que en este siglo Nunca antes, jamás ya no ha crecido ¿Por qué bailar como barco sin timor? Si en Jesús se encuentra salvación Que estás esperando En el rudo luchar de tu existencia Busca a Dios con mucha diligencia Él siempre está con los brazos abiertos Y esperando que le des tu corazón Tú bien sabes que existen dos caminos Y tú sabrás cuál de ellos tomarás Te recomiendo el mejor de los caminos Que nos conduce a la patria celestial Esta gloria Esta gloria que el mismo te ha ofrecido No la desprecies, oh amado amigo Hoy es el mejor de los caminos Hoy es el tiempo de buscar a Jesucristo Tal vez mañana, si es el mejor de los caminos Y la gracia de Dios terminará Por qué bailar como barco sin timor Si en Jesús se encuentra salvación ¿Qué estás esperando? En el rudo luchar de tu existencia Busca a Dios con mucha diligencia Él siempre está con los brazos abiertos Y esperando que le des tu corazón No la desprecia